La madre de este lindón, la madre de este es a mi corazón Estas penas que tengo yo, son para mis perezas y son mi dolor Me fui un estrecho, se volvió, yo sé que me querías, yo sé que me querías Es el corazón, me voy a vivir aquí, te voy a esperar, te voy a esperar Y dice, la bolsa de morir, que en lo que sé no olvidar Me siento como un salario, y hasta me puedo ayudar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Puedes rezar, dice, me amas y amas con licor, que me lo voy a hacer en olvidar. Puedes rezar, dice, me amas y amas con licor, que me lo voy a hacer en olvidar.